Vamos a usar un maquillaje que he visto que lo tengo un poco regular. Voy a retocar un pelín antes de hacer el vídeo. Cuando estamos buscando regalitos que no sabemos muy bien qué regalar para las mamis, para la pareja, para una mujer que sabes que le gusta mucho cuidarse, etc. Nada mejor que tratamientos específicos para el cuidado de su piel. Es cuestión de que vengas y ya te haré yo un asesoramiento si tienes dudas y no sabes exactamente cómo podría aceptar con el regalo. Tenemos CC Cream que sirve para tener el efecto de buena cara, que no llega a ser maquillaje, es un va con protección solar y tiene las proteínas y vitaminas necesarias para que no se te marque un maquillaje excesivamente exagerado. Tenemos desmaquillantes de ojos que incluso el waterproof, habréis visto un montón de vídeos en los que es el único bifásico que tiene la parte de proteína y vitaminas, que se tiene que agitar para mezclarlo y que tenga todas las cualidades del producto y sea totalmente efectivo. Es importante que cuando se compren los productos se sepa cómo ha de usarse, etc. Tenemos lo que son las mascarillas para el cuidado de la piel, para igualar el tono, está la mascarilla de carbón también para pieles un poquito más, o bien pieles como las de los hombres, o bien para pieles con excesiva grasa o acnéicas. Tenemos los tratamientos del milagroso, que si no habéis tenido sesión de belleza os animo a que vengáis a haceros en vuestra sesión de cuidado de la piel de manera completamente donde vais a ver vosotros, donde vais a encontrar en un sitio en el que tú puedas probar los productos antes de comprarlos. Pues solamente aquí, o sea, y estos productos como es que son maravillosos, pues normalmente el que lo prueba lo desea, lo quiere y el mejor momento para regalarlo, pues efectivamente ahora, que son los momentos en los que vamos a demostrar con esos regalos que queremos muchísimo a esas personas. Entonces, tenéis vuestros regalitos que conforme vayan empaquetándolos, o iré haciendo vídeos para que los vayáis viendo, si solamente quieres un solo tratamiento o porque ya tengas de otras cosas, pues yo te lo empaqueto y te lo preparo como tú lo necesites. Bueno, tenéis que tener en cuenta que tenemos maquillaje, tenemos tratamientos para según qué tipo de piel, y para esas personas que les gusta lo natural, 100% natural, pues tenemos toda la línea Naturali, que está el limpiador, el esfoliante en polvo, que es una pasada, porque vamos, esto es, vamos, el que lo haya probado, el que haya tenido el gran privilegio de haberlo probado, sabe que lo que le estoy diciendo es una pasada. Y tenemos el serum que viene para pieles que no tienen demasiado aceite, pero necesitan ese extra de grasa. Pues esto es, vamos, maravilloso, tanto para la piel como para el pelo, se queda todo estupendo. Y luego tenemos lo que es la línea 100% natural de Embarra, esto es, vamos, esto es exagerado, vamos, una pasada. No os podéis quedar sin saber, sin oler, sin sentir todos estos productos. Con lo cual os animo a vuestras sesiones de belleza en las que podéis comprobar que lo que estoy diciendo, el nombre de lo de ser milagroso, etc., es por algo. ¡Os espero!